¡Largaron el premio Evo Revoltoso! Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista. El 3 saca medio cuerpo de ventaja sobre el 5. Entre ambas se viene desempeñando el 4. Cuarta ubicación por dentro para el 1 que corre en línea con el 2. Cierra la marcha, no lejos el 7. Descontados los primeros metros de la prueba con lucha intensa en la delantera. Domina el 3, la cabeza de ventaja sobre el 4. La tercera ubicación con respectante abierta el 5. Cuarta por dentro lo hace el 2. Quinta y abierta se desempeña el 7. Ahora quien cierra la marcha es el 1. Los 400 iniciales en 23.77. Sigue la lucha en la vanguardia por dentro el 3. Abierta el 5 sin sacarse ventaja. Se viene sumando al lote de vanguardia abierta el 7. Más atrás lo hace el 2, el 4. Pero las participantes de la sexta carrera vuelcan el codo, hacen su ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de carrera. Sigue la lucha por la primera ubicación. Domina abierta el 5. Saca pequeña ventaja sobre el 7 que va decididamente. Busca la puntera en los tramos finales. Queda por dentro tercera al 3. Últimos 50 metros de carrera. Rigor del Atlético el 5. Con cuerpo escaso de ventaja sobre el 7. Pocos metros para el disco. Se impone el 5. Estira apreciable ventaja sobre el 7. Y cruzaron el disco. stop. Gracias por ver el video